¿Qué tal amigos? Les saluda Elba Morales. Espero que estén escuchando y continúen escuchando Baltasar Radio. Los invito con todo mi corazón. Un saludo muy grande para todos mis amigos de Facebook. Hola amigos, escúchanos en www.baltasarradio.com y búscanos en TuneIn. Les saluda tu amiga del show de Elba. Cada miércoles de 4 y media a 6 y media. ¡Te espero! ¡Suscríbete al canal!